Muchas personas dudaron de que pudiera hacer que este proyecto de ley se apruebe, pero les demostró que no estaban en lo correcto. Lo consiguió con 217 votos a favor. Sin embargo, el presidente Biden dice que solo se reunirá con usted si separa los recortes en el gasto fiscal del techo de la deuda. De modo que me gustaría saber qué vendrá ahora. No lo sé, porque hace 85 días, el 1 de febrero, estábamos hablando sobre encontrar una forma sensata de aumentar el límite de deuda, tener menos dependencia de China, aplacar la inflación y hacer crecer la economía, y eso es exactamente lo que acabamos de hacer. Luego el presidente dijo que no se iba a reunir conmigo hasta que le mostráramos el plan, así que se lo mostré y luego lo aprobamos. Y es que así funciona esto. Primero la Cámara aprueba el proyecto de ley, el Senado hace lo mismo. Luego se debate en conjunto y el presidente puede decidir si lo firma o no. El problema es que lo único que ha hecho el Senado es nombrar a marzo el mes del jarabe de Arce de Mayne, pero no han hecho nada en cuanto al techo de la deuda, y el presidente ha ignorado este problema, con lo cual está poniendo en peligro la economía de Estados Unidos. Solo la Cámara elevó el límite de deuda, aprobó el proyecto de ley correspondiente y, al mismo tiempo, hizo crecer la economía, y lo hicimos con ideas que él votó. Por ejemplo, él votó por la Ley de Requisitos Laborales como senador, y hace solo un par de meses se aprobó en Wisconsin con el 82% de los votos. Limitar el crecimiento en el futuro para que el gobierno no pierda el control fue una idea de Joe Manchin. Ayudamos a la cadena de suministro, rechazamos a 87.000 agentes del IRS, hicimos que Estados Unidos tenga más independencia energética, y limitamos la burocracia para poder avanzar. No hay nada de radical en eso, y respecto a lo que dijo la Casa Blanca sobre que vamos a derretir los huesos de los niños y provocar asma, no hay nada en el proyecto de ley que vaya a hacer eso. Todo lo que hace es proteger a los veteranos, al ejército, y reducir la inflación, al mismo tiempo que nos encamina bien para el futuro.